Bueno, pues ahora vamos a hablar de Alfredo Adame. Fíjense que él nos confesó si existe cierta rivalidad con Omar Fierro ahora que actúan juntos, bueno, han actuado juntos en teatro, ¿verdad? En infidelidades. Y reveló que en sus mejores tiempos a él sí le habría gustado hacer algunas fotos desnudo. Pues todavía puede, a lo mejor. En mi home picket, los dos somos amigos, los dos tenemos nuestra trayectoria, tenemos nuestra carrera, tenemos mucho éxito, hemos tenido mucho éxito, hemos protagonizado muchas telenovelas. Somos muy buenos amigos, además nos llevamos muy, muy bien y a mí cuando me dijeron que iba Omar Fierro, perfecto, encantado de la vida de trabajar con él. Y ya que algunos famosos se despojan de sus prendas para conseguir más seguidores, dinos Alfredo si tú lo harías. No, ahorita ya no, te lo haría hace 20 años, 25 años, 22 años, 18 años, ahorita ya no, no te digo ya para qué, ¿no? Este, no tiene caso ni me interesaría en lo absoluto, ¿no? Sí, ya porque a lo mejor respetamos. Ahora, es que lo que pasa es que yo ya no trabajo de guapo, ahora trabajo de actor, ¿no? Cambiando de tema, quisimos conocer cómo sigue tras el incidente que sufrió en infidelidades, situación que le escondió a su familia. Ahora no, ya dos meses no me vuelve a pasar, me empezó, tuve el traje inflamado, bueno, al otro día lo bajé a la mitad, pero lo traje inflamado, todavía como dos semanas, hasta apenas el viernes pude empezar a hacer esto. Fui a comer sucio un día a los tres días de lo que había pasado y me lo tenía que comer sucio así. Me dice mi hijo Diego, me dice, oye, mi grandísimo animal, ¿cómo no nos dijiste nada? ¿De qué? Pues de la pistola que se te disparó. Y este, y le digo, no, pues no considere que, ¿cómo no nos dices? Pues te hubiéramos llevado al médico. Informó Pepe Rendón. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.